Gran artista de campo quijano, quijaneño o quijanense. Nos dijo, nos enseñó él, que estaba bien pronunciado de las dos formas. Estrenando aquí, Canto Rodado, el segundo material que lo tiene como cantante y autor, cierra esta topadora número 23, el señor Gonzalo Farfán. Pastorcita de la puna, hay florecita del cardón, del cerro vengo bajando pa' trampear su corazón. Ay, chulita, trenzas negras, moreno, terrón de sal, mis ojos se han extraviado de tanto mirar, mirar. Cuando florezca la albahaca y reventando el maíz, por la quebrada, usted me dará el sí. La ira, 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 la ira. Por la quebrada, usted me dará el sí. Dos, dos, dos. Nos esperamos a todos el jueves 5 de septiembre, 21 a 30 horas, casa de la cultura de Salta. Pastorcita prenderijca, hay florecita del rosal, cada que toco sus manos me da miedo de espinar. Que me quieras, eso quiero, y quererte yo también, pa' cuando llegue el invierno. Calentar junto a los pies, cuando florezca la albahaca y reventando el maíz. Por la quebrada, usted me dará el sí. La ira, 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 la ira. Por la quebrada, usted me dará el sí. ¡Bravo!